No he intentado todo pa' sobrevivir Y sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Ahora fumo dentro casa pero aún huele a ti Todavía la echo de menos, no te voy a mentir Lo he intentado todo pa' sobrevivir Sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Ahora fumo dentro casa pero aún huele a ti Todavía la echo de menos, no te voy a mentir Y aunque te quieras gitana no te voy a pedir Yo ya estaba en el Caribe, conoció París Da igual quién pinta el paisaje De la mano de un ángel si viera dónde fui Me metió en sitios feos, a punto no salí Cuanto más lejos estaba, miraba en la oscuridad Y me acordaba de ti Y me acordaba de ti Lo he intentado todo pa' sobrevivir Sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Ahora fumo dentro casa pero aún huele a ti Todavía la echo de menos, no te voy a mentir Lo he intentado todo pa' sobrevivir Sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Y sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Y sin mi whisky por la noche no me puedo dormir Ahora fumo dentro casa pero aún huele a ti Todavía la echo de menos, no te voy a mentir Lo he intentado todo pa' sobrevivir Sin mi whisky pa' la noche no me porví Ahora fumo dentro casa pero huele a ti Todavía lo he hecho de menos, no te voy a mentir Gracias por ver el video